Muy bien, doctor. Seguimos con el móvil del show de la mañana. Recuerdan ustedes que la semana pasada entrevistamos a empresarios de empresas que están prestando el servicio de transporte urbano aquí en Córdoba y ellos reclamaban porque no está funcionando, según entienden ellos, en correctas condiciones, el software de las canceladoras. Y por tal motivo pierden algunos pasajes de los pasajeros que suben a sus transportes. Entonces, vinimos hasta Redbus, venimos a hablar con Fernando Gavillo, quien es vocero de esta empresa, para conocer cuáles son los motivos y cómo se está tratando de solucionar este inconveniente que se ha presentado en las últimas horas. ¿Se ha tomado nota de este asunto, Gavillo? Mirá qué tal, cómo te va. Sí, se está trabajando en este tema. De hecho, la semana pasada hubo una reunión muy importante donde estuvieron las empresas de transporte, la municipalidad que estuvimos nosotros, y donde justamente se trabajaron estos reclamos o este planteo que mencionaba recién de las empresas de transporte, donde de alguna manera se definió y se comprobó que no hay ningún tipo de pérdida de información tal cual como lo manifestaba recién. Sí se está trabajando en ajustar algunos elementos propios que demandan este tipo de implementación, de tecnologías muy modernas, tecnologías que tenemos capacidad para trabajarlas, tenemos el conocimiento, y que se tiene que ir trabajando o que se van adecuando sobre la marca a medida que se va poniendo en marca. Bien, también han reclamado por los elementos con los que trabajan los inspectores que no cuentan con la cantidad de horas necesarias para la cobertura de las 8 horas que demandan y otros cuestionamientos. Sí, el terminal de inspector que tienen las empresas de transporte, nosotros, por lo menos por lo que estamos viendo a nivel de información, no se les está dando el uso masivo que se les debería dar, o aparentemente, no sabemos por qué, no se están usando completamente, pero de todos modos el terminal de inspector, en relación a lo que manifestaba la cantidad de horas, es un terminal que tiene entre 5 y 6 horas de autonomía de batería y está por sobre el requerimiento original que tenía el pliego de la Municipalidad de Córdoba, que requería un máximo de 4 horas. ¿Ustedes entonces aseguran que no se pasa por alto el cobro de ningún pasajero que sube a los colectivos? Definitivamente, es decir, el sistema registra absolutamente el 100% de los pasajes, y se liquidan el 100% de los pasajes que se registran en la máquina canceladora. Ahora, ¿qué hace un usuario? Eso no te lo podemos determinar, y sí, las empresas de transporte tienen sus elementos, sus herramientas, para poder controlar justamente que el 100% de la gente que está arriba del colectivo haya pagado. Independientemente de eso, vuelvo a insistir en algo, nosotros, digamos, toda la información que se registra, todo lo que es la administración de fondos y el dinero, sobre lo que le damos mayor importancia a todo el sistema, y se está liquidando y pagando y transfiriendo los dineros tal cual como corresponde. Gabriel, también cuestionaban desde las empresas que el expendio o la carga de tarjetas de Redbus en diferentes locales comerciales en Córdoba, en general, bueno, no alcanzaban a ser suficientes, que incluso debería haber más puestos o más lugares de carga. Mira, a ver, en relación a los puestos de carga, hoy nosotros estamos en 1.170 puntos implementados, estamos en 20 por encima de lo que está requerido o que se renegoció con la municipalidad oportunamente, tenemos 11 máquinas automáticas implementadas, y se está trabajando con la municipalidad en la definición de los lugares de las 9 máquinas adicionales que estaban comprometidas en esta renegociación de contratos que se hizo el año pasado. Les puedo decir que la cantidad de puntos y el volumen de 20 y la disponibilidad de crédito que tenemos hoy está por el superior, perdón, superior al 90%, que estamos en valores sumamente superiores a los del año pasado. Gracias. A ustedes. Muy bien, doctor, así la respuesta del vocero de Redbus. Seguimos allí.